Música Continuamos con más información, la unidad de delitos electorales del Ministerio Público dispone de más de 2000 fiscales en todo el país para vigilar la toma de posesión en los diferentes puestos públicos. En coordinación interinstitucional, instalarán una mesa con diferentes autoridades para estar al tanto de cualquier anomalía. Para este 14 y 15 de enero, días en los que se realizarán los cambios de mandos en la Presidencia del País, Congreso de la República y Corporaciones Municipales, el Tribunal Supremo Electoral, Policía Nacional Civil, Unidades de Investigación Criminal y el Ministerio de la Defensa, junto al Ministerio Público, han conformado una mesa de seguridad que se encargará de mantener monitoreo en estos procesos, para evitar la comisión de delitos, teniendo en cuenta la conflictividad que se registró en algunos departamentos durante las elecciones. El trabajo específico es estar atento a través de las distintas fiscalías distritales y a través de los fiscales que van a estar de turno en las distintas fiscalías, atendiendo cualquier llamado de las autoridades para poder coordinar la investigación de algún hecho delictivo. Obviamente el enfoque que nosotros realizamos es investigativo, pero también es deligar a personas que estén cometiendo hechos delictivos algún proceso penal. La Unidad de Delitos Electorales del Ente Investigador da cuenta de algunos departamentos en específico en los que se focalizará la atención. Tenemos nosotros departamentos como San Marcos, Jutiapa, otros lugares como Santa Rosa, San Pedro Ayampuc, San José del Golfo. Solo en los últimos comicios, esta agencia logró dos sentencias por delitos electorales, mientras mantienen abiertos varios procesos que incluyen a funcionarios y exfuncionarios.